La Universidad Javeriana nos trae uno de los edificios más importantes del mundo, basándose en la historia de la Divina Comedia, una gran obra arquitectónica para Bogotá. Sus primeros pisos están diseñados para la producción de televisión. La compañía internacional Sony, en conjunto con la Universidad, dotaron estos estudios con la mejor tecnología que hay, para la producción de televisión, cine, fotografía y sonido. La Universidad Javeriana Además de la inversión tecnológica en estos estudios, también pensaron en la educación, montando una cabina de producción y dirección de televisión con capacidad para 20 estudiantes. El estudio número 1 puede tener al director y a los ingenieros conectados en un sistema interno de comunicación. Mientras en la cabina de dirección está el director, en el estudio de grabación se encuentra la encargada de piso con los camarógrafos, presentadores o actores, y demás personal que está a su cargo. Este estudio de grabación cuenta con luces graduales, cámaras profesionales de la marca Sony de alta gama y un lente Canon. Tiene un mixer de luces interno, además de esto cuenta con el monitor de cámaras y micrófonos. Mejor dicho, en pocas palabras, esto sí es un estudio totalmente dotado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este edificio también cuenta con una sala de noticias, que tiene set, sala de redacción y cabina de dirección en un mismo espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Centro Ático, el único centro en América Latina que integra los recursos tecnológicos de audio y video para el entretenimiento y la producción de proyectos de la comunidad universitaria, el país y la región. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!